Hola, bienvenidos, besos, abrazos, bendiciones para mi público. Y hoy tenemos a una madre que está desesperada porque dice que su hija ya no quiere seguir modelando y el sueño de ella es que su hija sea una gran modela. Dice que se interpuso en su camino un desgraciado y ahora la chica que desde muy pequeña ya la llevaba a casting porque quería que fuera famosa, ya no quiere seguir trabajando en ella. ¿Qué dice la madre? Mi hija está a punto de truncar su carrera por un hombre. No se da cuenta que de amor no se vive. Ese manipulador debe de alejarse de ella. Elizabeth, adelante, por favor, que pase Elizabeth. Adelante. Elizabeth, bienvenida. Hola. Cuéntame, siéntate acá, por favor. Hola, Laura. ¿Por qué te vas tan lejos? Acá, al costado mío, no muerto. Ok. Cuéntame, desde chica tú llevabas a tu hija casting, querías que fuera modelo, ¿verdad? Sí, desde muy pequeña yo quería que fuera modelo, que tuviera una vida diferente a la mía. Yo sufrí mucho, viví en la calle, yo quería lo mejor para ella, que viajara, que conociera. Es una niña muy hermosa, muy bonita, con una cinturita, siempre le llamó la atención el modelaje. ¿Es el sueño tuyo o es el sueño de ella? Es el sueño de ella. Ella siempre quiso ser modelo, entonces yo siempre le impulsé, hay que lograrlo, hay que echarle ganas, hay que echarle ganas. Y hasta ahorita, ahí vamos, ahí vamos, con mucho esfuerzo, porque yo realmente fui mamá soltera. ¿Por qué dices que vivías en la calle? Mi mamá me echó de la casa a los 16 años. ¿A los 16 años? A los 16 años. ¿Por qué te echó de la casa? Porque se enteró de que estaba embarazada y no me quiso apoyar. Me dejó sola, saqué a mi hija adelante. ¿Cómo al vivir en la calle? Es muy feo, Laura. No teníamos comida, a veces recuerdo que un pan lo repartíamos entre varios compañeros y esa era la familia para mí. Entonces realmente es muy duro porque no tienes dinero y ves realmente que la vida es difícil y que hay que echarle ganas. Entonces, al no haber dinero, al no haber comida y un bebé, pues es muy complicado. Es una locura, 16 años. ¿Quién te ayudó, cuéntame? Conocí a una gran persona, a un ángel, Lupita. Ella nos acogió, ella me dio trabajo, estuve como mesera, ella fue un ángel. ¿De alguna manera te cambió la vida? Me la cambió porque yo, mi mamá, pues realmente es como si no hubiera tenido nada. Ella, pues, para mí no es nada. Muy bien, ¿qué dice la hija? Rebeca, adelante, que pase, Rebeca, adelante, Rebeca, bienvenida al programa. Cuéntame un poco, ¿fue tu sueño desde niña, acá por favor, fue tu sueño desde niña ser modelo? ¿Pole, Laura? No, 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 yo nunca quise ser modelo, es el sueño frustrado de mi mamá. Este, yo jamás me paso por aquí que fuera yo modelo, entonces, no. Muy bien, ¿tú? No mientas, no mientas, siempre quisiste ser modelo. No, 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 mamá, no. Sacrifiqué muchas cosas por ti. Que no, no, mamá, yo no quiero ser modelo, nunca he querido ser modelo. Vivimos en la calle. Tú sabes que lo que a mí me gusta es ser veterinaria. Veterinaria, no. Tú me sacaste de la universidad, ¿me negaste? No. Claro que sí, me negaste la oportunidad de ser universitaria y de estudiar veterinaria, por tu sueño frustrado de querer ser modelo. Es ella la que quería ser modelo, entonces. Ella, bueno, ella en algún momento de la vida me platicó que si ella hubiera tenido la oportunidad y las características que yo tengo, le hubiera encantado poder ser modelo y que entonces yo tengo que agarrar ese sueño frustrado de ella. Mientes, no es frustrado. Porque como ella no lo pudo hacer, o sea, se ve reflejada en mí, pues no. Pero yo jamás le dije, yo jamás, mi querido, no tengo interés absolutamente. Es una pena, de verdad, que muchas madres, en lugar de canalizar las virtudes de sus hijas, quieran a través de ellas cumplir los sueños de lo que no pudieron lograr, porque de alguna manera eso es algo que tú no has podido lograr y con todas las carencias que tú has tenido, pues has hecho que ella incursione en un mundo en el que ella no se siente cómoda, ¿verdad? No, no me siento feliz, es algo que me abruma, me asfixia. No tienes una idea, Laura, o sea, está loca, nada más quiere controlarme, me da órdenes, no me deja hacer absolutamente nada, está obsesionada. Siempre vamos a querer lo mejor para los hijos. Y tú no tienes idea de todo lo que yo he pasado, Laura, por estar en ese medio. Ese medio es bastante complicado. Es muy complicado, es muy doloroso. Pero es cierto que tu madre te dice que tiene que aceptar si te acosan o te tocan. Es totalmente cierto. Es parte, es parte. Aunque no lo creas, para poder llegar a la fama, tenemos que sacrificarnos. Aunque no lo creas, Laura. Yo sacrifiqué muchas cosas por ti. ¿Qué tipo de mamá te dice que hagas esas cosas? No, ninguna, ninguna. Que yo haya conozca, no, o sea, ¿qué mamá? No, 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 por supuesto que no. El precio de la fama es tener talento. Y lo tiene, Laura, es muy buena. Entiende que yo no quiero ser eso. Yo puedo tener talento, pero no me gusta, no soy feliz, entiéndelo. Muy bien, en una de esas sesiones de modelaje conociste a Samuel, ¿verdad? Sí. Cuéntame un poco. Un bueno para nada. Samuel es mi novio. ¿Me dejas hablar, por favor? No tiene nada. ¿Qué te va a ofrecer? Samuel es mi novio, él es modelo, yo lo conocí cuando yo estaba haciendo un casting. Pues al principio todo fue complicado, pero las cosas se fueron dando. Él es un hombre increíble, soy muy feliz con él. Llevamos casi un año, estoy muy feliz con él, Laura. Es un hombre que me ama tal y como yo soy, ¿no? Si me maquillo, si no me maquillo. No se arreglan, Laura. Estoy guapa, no estoy guapa. Él es feliz como yo soy y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Tal vez la tiene manipulado, te tiene amenazada. A ver, mamá, es que pienso, no te tiene que importar. Te tiene amenazada. Si a mí me hace feliz, si a mí me trata bien, ¿a ti qué te importa? ¿Tú qué te andas metiendo? Bien portada. ¿Qué pasó? A ver, mamá. Tantos años contigo y ahorita vienes con ese cambio. Es que lo que pasó contigo, lo que pasó con tu vida, no tiene nada que ver con la mía. Estás mal. Tienes que dejar que yo viva. Estuve para ti siempre, siempre. Entiéndelo, por favor. Bueno, pero sí es cierto que cambiaste porque estás enamorada. Él te ha prohibido que modeles. No, 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 para nada. Él es modelo. ¿Cómo me va a prohibir a mí que yo modele, Laura? O sea, me parece absurdo que mi mamá diga algo así. Por supuesto que no. Mi trabajo tiene un modelo. Simplemente apoya que yo no quiera ser modelo, ¿me entiendes? Él no trabaja, Laura. Apoya y respeta mis decisiones. ¿Qué futuro te puede dar? Él dice, si tú quieres ser universitaria, quieres estudiar veterinaria, adelante, por favor. Si tú quieres más, yo te ayudo a pagarte la escuela, ¿me entiendes? Él tiene de modelo lo que yo de esternauta. En cambio, mi mamá, ¿qué hace? Me vende al mejor postor. Quiero lo mejor para ti. Lo mejor para mí. Lo mejor para ella es lo que ella decía, ¿no? Lo que me hace feliz. Quiero que viaje. No vivir abusos. Viva, quiero que salga. Y él, ¿qué le va a dar? No es, o sea, nadie le hace bien, ¿me entiendes? Él no le da nada. Tienes que entender que ese medio es muy difícil. Has cambiado demasiado. Pero el cambiar no es malo. ¿Qué pasó contigo? Cambié para bien. Eras una niña bonita, hermosa. Y sigo siendo bonita y hermosa. Simplemente estoy yendo hacia otro rumbo. Eso no, no. ¿Orgullo sentía? Laura, ¿tú qué piensas? No, estás mal. ¿Que nada más por no ser modelo voy a dejar de ser bonita? No, cada uno tiene que hacer de su vida lo que le haga feliz. ¿Qué dice mi psicóloga linda que por fin está de regreso? Gracias, Laura. Bueno, en este caso es un interés muy profundo de mamá por intervenir en la vida de su hija. Ahora, la pregunta sería para la mamá, ¿ella qué piensa de su propia vida? ¿Qué le gustaría ser la mamá para sí misma? ¿Qué le gustaría ser la mamá? Seguir echándole más ganas para mí, para que mi hija siga saliendo adelante. A ti, a ti, de tu vida, de tu vida. No de la vida de ella, a ti. ¿Qué te gustaría ser a ti? Pues estar para ella. Mi vida es ella. No, no, tu vida no es ella. Ella tiene su vida, tú tienes la suya. O sea, no, no es tu vida. ¿Tú qué haces de tu vida? Bueno, nosotros, bueno, yo trabajo, mi vida es ella. Yo no me veo haciendo otra cosa más que seguir apoyándola a ella. Entonces, Laura, ahorita cambia drásticamente. Es que ves cómo me abruma, o sea, cómo me agobia todo eso. Te proyectas en mí, entienden lo que tú y yo somos personas diferentes, somos individuales. ¿Conoces a este tipo? Tienes que entenderlo. Tú tienes que seguir con tu vida y yo con la mía. ¿Qué pasó? Hay una falta total de comunicación entre ustedes porque... Éramos muy unidas. Muy unidas había comunicación. No creo que hayan sido muy unidas cuando veo que acá lo único que hacen es repetir lo mismo, pero no veo qué hay detrás de toda esta historia. Es ese fulano que la ha cambiado completamente, ella ha cambiado, ya no quiere ir a trabajar, ya no es la misma, ya no platicamos, ya no salimos. Claro que no, porque ya quiere ir para otro rumbo. Quieres estar con él y él no te parece nada. Vamos a lo mismo. Ya te dijo que ninguna mamá en Susano Juicio vende a tu hija al mejor postor. Es más, yo sé que de chiquita tú me arreglabas, me llevabas a castings, lo que tú quieras. No quiere que estés mejor, una madre quiere lo mejor. Cuando yo entré a la secundaria, me obligó a que yo me pusiera corset todos los días. Esas son mentiras, son mentiras. No me dejaban respirar, es más, un día me quedé desmayé en el baño de la secundaria. No digas mentiras, no, eso es mentira. Claro que sí. No lo digas, es mentira, yo siempre quiero lo mejor para ti. Imagínate su vergüenza para mí de explicarle a la directora por qué traía yo un corset. O sea, horrible. Yo te llevaba a las pasarelas. Y después, cuando yo entré a la prepa, todo fue peor. Y era un orgullo porque tú ganabas. Yo pensé que yo estaba un poquito más gordita. Ganabas y eras la mejor. ¿Me dejas hablar? No, porque estás mal, estás mal desubicada. Yo estaba un poquito más gordita. No sé qué pasa contigo. Y entonces ella me obligó a empezar a vomitar. Si estuvieras gordita y no estuvieras así, por mí estás así. Sí. Ella me obligó, o sea, me encerraba en el baño por horas y no me dejaba salir, no me decía. Eso es mentira. Si yo no escucho que tú vomitas, no te voy a dejar salir. No estuvieras así. Linda, ¿qué dices? No, definitivamente, bueno, esta mamá está en una manipulación con su hija. Yo creo que es importante que ella vuelva a recobrar el rumbo de su propia persona y deje de estar vaciando en su hija su frustración, su anhelo y todo este proceso de ansiedad que tiene la madre, ¿no? Por estar involucrándose en la vida y al pendiente solamente de su hija. No, y lo grave acá es provocar en ella una anorexia, haciéndola vomitar. Son conductas compulsivas que no. Es un daño para la salud. Y psicológico, imagínate. O sea, una mamá se supone que te tiene que alentar a amarte tal y como eres, ¿no? O sea, tal vez a tener una vida más saludable, pero no de esa manera. Yo creo que tú quisieras crecer. Te estás equivocando y ya te lo dijo una profesional manipuladora. Muy bien, tenemos que ir a una mención, a una pausa. Regresamos en unos instantes con el novio, a ver qué dice el novio.